la nota de los viejos mandala por el whatsapp dale ahí buenos días buenos días señor no me olvido no me olvido yo te espero aquí no me olvido viejo haitiano vale la nota de los viejos de casualidad hay gran poder de ellos señores miren ay dios mío como fue no ya la quitó no hay eso y pasó con amalia porque la ponía estudiar y a veces con el susto ya nos aprendía la letra ni se acudaba ni nada era temblando ahí porque ella y al lado de ella le daba un cocotazo para que te le daba el otro paquete te la va a prender yo no esa no no era fácil a llamar ya no le corría nada ya paraba y estaba ahí la ponía estudiar y muchacha y no me era eso ni no había que decirle a esto ni lo otro hola ni limpia vola ni hacía de esto las notas de los viejos se aprende a estudiar muchachito con el libro nácho a veces tú te enseña la palabra y después tú le dices que dice ahí entonces y dice lo que tiene la imagen dale buenas tardes padres y madres para informarle que los niños serán despachado ahora si su padre vienen a buscarlo del contrario se dirán a las tres de la tarde ya ustedes saben que el padre pues tenga que ven que venga a buscar el niño si no lo manda a buscar con la nota de los directores y la nota de los viejos graciosa por favor me gusta de ninguna manera por esto con un hombre cuando cuando ya terminó y yo veo que está el país solo que caiga que me cayó la boca no vomito eso delicado del estómago yo soy muy delicada intolerante a la hacemos a echa la fue me avisa cuando los hombres no avisamos dale 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 las notas de los viejos mi familia bellas y hermosas como amanecieron todas y todas aquí dándole la gracia a dios por todo esperando que todos estén bien aquí gracias a dios levantándonos poniendo los pies sobre la tierra y dándole gracias a dios por un día más esperando que ustedes también estén bien que pase un buen día a todos y todas las notas de los viejos llamada por el camarero que tú la quiere animar a oír de que esté en el paque porque toda la cena también lo desayuno de eso no es sabiana en igualita ella hasta el tuve pero todavía no está conmigo canito y todo eso está bien este otra y no está comiendo nada y yo le dio una sola sopita también con un chin las dos de los viejos no están 500 yo no tengo ninguno yo no tengo ni uno no tengo cigarrillo ni uno ni uno ni uno ni uno también 500 para estado y quién no yo se pego visto cuidado y a donde tú estaba quien fue que hoy yo ay dios mío que vergüenza parece como que estaban hablando pero ese nieto más chiquito mío dijo de ya mil para que lo conozca dios me te acompáñenme no te quiero seguimos la nota de los viejos diseño dale voy yo a barajar como como si fuera con un dominó yo no estoy por hacer nada ya yo estoy loco porque allá arriba de ti las notas de los viejos está loco está arriba de él no llámame a pedra me favor y dile que me traigan que es una ponchera por favor ahora aquí no tengo que enjuagar aquí que mira que no está bonito con fecha de agua la lavadora tampoco dale de la cosa que yo te mandé hace cinco días no no le pusiste la pieza porque eso no hay que arreglarlo es ponerle la pieza el brazo a la cabeza tú no se lo pusiste porque llamarlo porque eres tú no eres el técnico hay adivio más o menos las notas de los viejos me fue muy bien muy bien gracias a dios ya usted sabe de a dónde estamos hablando me lo trajo griseis un celular ya usted sabe yo sé que no suena duro y bendito los palos timbre yo tendré que andar y cornei metido entre todos pero ahora yo tengo una curiosidad tendrá ella esa cueva tan grande para que haga eco y se puede escuchar el timbre porque el hueco que le vibre a él es libre es por eso ya tiene un cuadro con eso yo creo que es el catarro que ella tiene que no hay acto él no le deja hoy el timbre ella dijo que le fue bien y la nota de los viejos yo tengo que ir antes de la antes de las seis de la mañana procura lo hay es procurar pero tú lo no 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 suban para arriba que yo no voy para allá hoy ya se cerró completo se me cuidan las bendiciones nos vemos el domingo y preparado para el día primero para la parroquia y dios quiere las notas de los viejos en mi muchachito que cumpleaños feliz cumpleaños mi amor y que tenga muchas bendiciones que divino niño me lo cuide siempre que tenga un día feliz bueno por su voz esa fue la última nota que envió no hay no doña moribunda me ame 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 bendiciones en la de arriba metro no es dale de él me cuando tú salga a la 12 que la vaya a buscar a la muda vaya a buscarla ya ya tú sabes la muda se lo dijo a esa mujer tú sabes algo te voy a decir algo investigar mañana para antes espérame mañana porque buen día y quién eres tú después que investigue entonces tú y yo vamos entre el problema porque usted cuando me llama un teléfono usted tiene que saber quién llama y usted sabe quién está llamando usted oye y yo soy un hombre que me respeto coño bandido y diablo de porque él investigue ay mi madre las notas de los viejos disculpa no entendí que dijiste hablo más despacio que no entiende por favor más despacito si no puede estar bien puede mover contigo mío si ya está bien si no puede usted no se entiende usted misma como te va a pretender tendría otro ya está jugando dominó yo entendí que usted está enfermo la velocidad de whatsapp naturalmente no me pidió 3 me pidió 2300 y yo rebalando en mi cliente y se pone lo da después los 500 y cuando terminó yo le regalé un coco nete y si está bien déjelo así porque yo lo conozco está bien gracias 1500 las tres partes nada más porque la parte de atrás la original que sabe adelante lado puerta sería con haitiano que está negociando porque le regaló un coco nete y le rebajó ochocientos y la nota de los viejos tú sabes bueno yo le voy a pedir un favor a todos ustedes que me hagan un favor que dejen estar poniendo todas esas mujeres de no hay todas esas las mujeres porque estoy soltero ahora la mujer se me fue a andar con otro y me dejó solo ya no me hagan sufrir tanto mi hermano en el grupo donde está que mandan mujeres haciendo de todo está bien yo ya tengo una recomendación la mujer se lo fue a pasear con otro yo tengo una recomendación a viejo que no la vea desnuda la vea desnudir si y que él sufre de paquis o cuando empieza no puede parar ay dios mío pobre viejo ay dios mío mira justo lo que te voy a decir oye lo que tú vas a decir yo le voy a casa de nadie a poner la mano ese queso yo lo traje porque era ajeno tú no podías venir a ponerle la mano a nada lo que hay de frizz aquí aquí tú no traes nada esa vaina a mí no me gusta esa vaina a mí no me gusta las cosas que no se respeta vaina el diablo tú tienes que agarrar y traer para poder coger aquí no me voy a meter la mano a nada la nevera porque aquí yo no le pongo no voy a casa de nadie a poner la mano a la nevera a nadie vaina el diablo tú tienes que respetar lo ajeno ahí está pero la mujer del tipo suena atrás dile más díselo ella suena atrás esa mitad llegó hasta ese día cuando viene a ver justa es una hija de pero de fresca se comió el quesojeo que era ajeno ay mi madre porque eso que iba para Nueva York no pero justamente se comió el pedazo de antes del queso ay mi madre dale dale justa saludos saludos buenas noches saludos porque yo te encuentro tan extraño mío que esto no me pone caso a mí me dice una cosa y hace otra tú tienes que cambiar ese comportamiento conmigo yo tengo tiempo volverte y hablar contigo y tú no me haces caso qué es lo que está pasando cómo te sientes qué es lo que está pasando dale dale la nota de los viejos chavito oigan bien para que tengan pendiente para el otro viernes le dejé 16 mil pesos a a alma aquí en Villacinda ok ok para que no se me vaya a olvidar a mí tampoco en Villa dónde ahí mismo ¿cuál es lo que yo entendí? S-I-N-G-A Villacinda Villacinda ¿qué es eso? para la línea antes de Villavarque muy duro muy duro Villacinda está que la haitiana usted vive ahí 5 a 5 esa cama la dos camas la dos camas tú tienes que ir arriba de la cama de que tienes rincón porque si no se te va a bañar ahí se va a ir chumbar en agua es un chorro de agua esa casa esto se moja todo los dos cochones y lo tira ahí arriba de la cama para que no se te dañen si llena la ventana parece una vecinita mía un niño borracho pero yo tengo más huevo ¿quién? ¡Ey! no la nota de los viejos nadie tiene esa foto de Amato José Luis eres tú que está haciendo eso gran cosa que vengan para acá ven por favor te voy a dar mi peso que mande uno para acá el primero que me pregunte pues pero le voy a dar una sola salsa yo tengo seis metros y no ha trompado uno ven ve dónde que estoy estoy aquí mismo ven mande un desgraciado para que tú veas a desgraciarme yo estoy aburrido y tú jodiendo con gente porque eres tú que estás chinchando y jodiendo y haciendo vainas buen ratrero cuando una persona te dice esa frase ven para que no desgraciemos es que está dispuesto a todo a lo que sea o tú me matas o yo te mato pero vamos a salir los dos te tiene una gana acumular a desgraciarnos identifique cuando usted habla con una persona coño usted me llama mi teléfono y yo le estoy respondiendo a usted que tiene usted ese tipo de ahorita el tipo está aquí ya y lo está llamando de la casa es de la vega pedido que estaba haciendo mala propaganda se lo la vieron y pedro dijo que ganaba y es tan viejo en la nota de los viejos atención y tire la rosa que está aquí en la casa ya tire la rosa que para que la oiga que ya se pone guapa porque no tiene gente en el teléfono como hace un operador oigan eso finalmente fue cada vez a vos se la nota la baja me dio la ovia asqueroso no fue que vi una llamada a la 10 y 45 que ya que era tú que están llamando hace rato que vi que fue de otro día oye llamada pedida de otro día no no es solo todo el que recibe granito de oro de huevo tiene que cuidar la gallina que pone los huevos de oro es todo el que recibe granito de huevo está en el deber de cuidar la gallina porque si se muere o deja de poner los huevos hay problema y como le dice el huevo chiquito al huevo grande como le dice que lo parió un huevo grande parió un huevo chiquito como le dice huevo chiquito a ese huevo mamá huevo eso eh así bueno 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 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado un huevo y el huevo lo que dice